Bueno, el siguiente tema. ¿Cigarrillo electrónico debería utilizarse en la sensación tabáquica? A cargo del doctor Carlos Jiménez, tengo el honor de presentarlo, mi profesor de tabaquismo, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en neumología y especialista en tabaquismo, creador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tora, CEPA, coordinador de dicha área en dos ocasiones, director del programa integrado de investigación en tabaquismo de la CEPA y expresidente de la Asociación Española de Neumología y Cirugía de Tora. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por tu presentación, Lévis. Para mí es un placer estar aquí. Agradecer a la doctora Lévis también la maldidad que ha tenido de haberme invitado a participar en esta sesión del XX Congreso de la Asociación Neumológica de Colombia, de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tora. El principal objetivo de mi intervención aquí es hablarles a os tratar de responder a esta pregunta. ¿Deberíamos utilizar el cigarrillo electrónico para ayudar a nuestros pacientes fumadores a dejar de fumar? Primero de todo, decirles que estos son mis conflictos de interés y pasar a comentarles el índice que he diseñado para responder a esa pregunta. Por un lado, les voy a mostrar cuáles son los datos que tenemos sobre eficacia y seguridad de uso de los cigarrillos electrónicos para los cigarrillos electrónicos para los cigarrillos electrónicos como tratamiento para dejar de fumar. Aquí está. Mire, este es el metanálisis al que hacía referencia. Este es, sin duda, lo que yo diría que es la tabla más importante del metanálisis. Si ustedes se dan cuenta, la conclusión es que compara esta tabla los resultados de eficacia de los cigarrillos electrónicos con nicotina para dejar de fumar frente a eficacia de la terapia sustitutiva con nicotina. Y los resultados finales de la tabla muestran que los sujetos que utilizan cigarrillos electrónicos con nicotina multiplican por 1.62 sus posibilidades de éxito frente a los que utilizan terapia sustitutiva con nicotina. Si ustedes se dan cuenta, hay dos, hay varios ensayos clínicos que se han utilizado para hacer el metanálisis pero hay dos, esos dos que les señalo en amarillo, que juntos constituyen más del 50% del peso total bueno, juntos constituyen más del 50% del peso total de esa afirmación. Entonces, lo que yo quiero hacer es analizar en profundidad esos ensayos clínicos y ver si son tan potentes como deberían serlo. Comenzamos por el primero de ellos. Es un ensayo clínico publicado en el año 2013 en el Lancet. Una buena revista. ¿Cuáles son las características de este ensayo clínico? Pues fíjense ustedes, es un estudio de la vida real, controlado, de superioridad y no doble ciego cuya metodología es la siguiente. 657 fumadores fueron aleatorizados a tres tipos de tratamiento. Un brazo, cigarrillos electrónicos de primera generación con 16 milígramos de nicotina por mililitro que utilizaron una semana antes del día D y 12 semanas después del día D. Otro grupo, parches de nicotina, 21 milígramos al día que utilizaron una semana antes del día D y 12 semanas después. Y otro grupo, cigarrillos electrónicos de primera generación sin nicotina que utilizaron también en el mismo tiempo. ¿Cuál es lo que se analizó? Abstinencia a los seis meses de seguimiento. Pues estos fueron los resultados. Fíjense ustedes. La abstinencia a los seis meses con los cigarrillos electrónicos con nicotina, con los parches de nicotina y con los cigarrillos electrónicos sin nicotina. Si ustedes se dan cuenta, no hay diferencias significativas y en consecuencia los autores concluyeron que los cigarrillos electrónicos son tan eficaces como los parches de nicotina para ayudar a dejar de fumar. Pero a mí me gustaría, como les decía, analizar un poco más este estudio. ¿Y cuáles son los problemas que tiene este estudio? Pues en principio los autores reconocen que se equivocaron al hacer el cálculo de la muestra y que por eso no aparecieron resultados significativos. Pues para equivocarse lo publicaron en el Lancet. Ya está bien, ¿no? No es doble ciego. Los grupos de los cigarrillos electrónicos, tanto con como sin nicotina, recibieron el tratamiento, o sea, recibieron los cigarrillos electrónicos mediante una mensajería en su propia casa. Los grupos, el grupo de los parches de nicotina, recibió en su casa un butcher, con ese butcher tenía que ir a una farmacia comunitaria y allí le daban los parches de nicotina. Hay un poquito de diferencia, ¿no? Pero así fue. Problema también, adherencia. Fíjense ustedes, les voy a mostrar un cuadro con cuál fue la adherencia en el grupo de los cigarrillos electrónicos con nicotina, en el grupo de sin nicotina y en el grupo del parches de nicotina al primer mes, al tercer mes y al sexto mes. Fíjense ustedes, al primer mes, en el primer mes, tanto el grupo de los cigarrillos electrónicos con nicotina como el de los cigarrillos electrónicos sin nicotina tienen unas adherencias enormes, casi superiores al 80%. Sin embargo, el de los parches de nicotina la adherencia es del 46%, no llega al 50%. En el primer mes de tratamiento, que es cuando más se necesita el tratamiento para controlar mejor el síndrome de abstinencia. Pero fíjense ustedes, al tercer mes, al tercer mes, en el grupo de los cigarrillos electrónicos, por encima del 50%. En el grupo de los parches de nicotina, 18%. Pero fíjense ustedes, al sexto mes, en el grupo de los cigarrillos electrónicos, 29-35%. En el grupo de los parches de nicotina, 8%. Difícilmente podemos medir la eficacia de una medicación cuando esa medicación no está siendo utilizada por el paciente. que es justo lo que le pasa al parche de nicotina. Pero es que también este estudio tiene un problema con el uso de los cigarrillos electrónicos a los seis meses. Fíjense ustedes, de los sujetos que estaban abstinentes a los seis meses de seguimiento, el 38% de ellos continuaban utilizando los cigarrillos electrónicos. De los que habían recaído y ya eran fumadores a los seis meses, 29% de ellos continuaban utilizando los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos. Y encima, los autores confesaban que desconocían si utilizaban cigarrillos electrónicos con o sin nicotina y publicaron el artículo en el Lancet. Bueno, vamos a ver el otro. El otro es este estudio publicado en New England, aún mejor, en el año 2019. Este artículo por sí solo tiene más del 40% del peso de esa afirmación de que los cigarrillos electrónicos son más eficaces que los parches de nicotina. vamos a analizarlo un poquito. ¿Se ven? Por sí solo más del 40% del peso. Características de este estudio. Aleatorizado, no controlado con placebo, no doble ciego. Metodología. 886 fumadores se aleatorizan a dos grupos de tratamiento. Grupo de terapia sustitutiva con nicotina que utilizan durante tres meses. Pueden utilizar la que quieran. Incluso se les dio durante una semana previa para que ellos eligiesen la que más les gustaba. La pueden incluso combinar. el otro grupo utilizó cigarrillos electrónicos de segunda generación en este caso y que tenían 18 miligramos de nicotina por mililitro. Los resultados que se evaluaron fueron abstinencia a los 12 meses. Pues fíjense ustedes. Resultados de abstinencia a los 12 meses. Grupo de la terapia sustitutiva con nicotina 9,9% de abstinencia. Grupo de los cigarrillos electrónicos 18 por ciento de abstinencia. Fíjense en la relación. Los sujetos que utilizan cigarrillos electrónicos con nicotina multiplican por 1,83 sus posibilidades de éxito frente a los que utilizan parches de nicotina. Vamos otra vez a ver cómo las cosas analizarlas en profundidad. Primero es un estudio no placebo no doble ciego. Fíjense ustedes la adherencia a las cuatro semanas de tratamiento. Grupo de la TSN 10 por ciento de adherencia. Grupo de los cigarrillos electrónicos 53 por ciento de adherencia. Adherencia a los seis meses de seguimiento. Grupo de la TSN 7 por ciento de adherencia. Grupo del cigarrillo electrónico 41 por ciento de adherencia. Otra vez lo mismo difícilmente podemos analizar algo que no se utiliza. Pero fíjense ustedes el problema a los 12 meses a los 12 meses un año después en el grupo de los cigarrillos electrónicos había abstinentes 79 sujetos de esos 79 sujetos 63 seguían utilizando cigarrillos electrónicos. El 80 por ciento al año de seguimiento para la terapia sustitutiva con nicotina sin embargo 44 permanecían abstinentes 4 el 9 por ciento lo seguían utilizando al cabo del año de seguimiento. Ya volveremos a este tema más adelante. Vamos a pasar un poco a hablar ahora de la seguridad de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Bueno, primero clarísimo queda que la inhalación del vapor de los cigarrillos electrónicos supone una inhalación de sustancias carcinógenas. La doctora ya lo ha dejado claramente encima ha hecho un trabajo precioso que claramente lo demuestra. Pero hay muchos otros, hay también otros trabajos. Yo les recomendaría que se echaran un vistazo a esta monografía de la RS que se ha publicado hace poco tiempo. Pues, fíjense, sustancias carcinógenas presentes en los cigarrillos electrónicos. Voy a pasar rápido porque ya les ha dicho la doctora. Los carbonilos, los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas derivadas del tabaco. La nitrosamina anornicotina y la nitrosamina nicotinacetona. Esas nitrosaminas tienen un intensísimo poder carcinogenético. Todas esas sustancias en las dosis en las que se encuentran en el vapor del cigarrillo electrónico han sido identificadas por la Agencia Internacional contra el Cáncer como sustancias carcinogenéticas. Así que está claro que estas sustancias producen cáncer. Y la doctora ya ha hecho un estudio que lo está manifestando. Facilitación de enfermedades infecciosas respiratorias. Hay un estudio ya publicado hace tiempo en European Respiratory Journal que parte de la siguiente base. Las altas concentraciones de sustancias oxidantes que están presentes en el humo del tabaco ocasionan un aumento de la expresión de los receptores del factor de adherencia plaquetaria en las células epiteliales bronquiales. Como el neumococo utiliza esos receptores para penetrar en el interior de esas células eso es lo que hace que el tabaquismo facilite las infecciones respiratorias. Pues bien estos autores hicieron dos tipos de cultivos de células unos cultivos de células epiteliales bronquiales humanas y otros cultivos de células epiteliales de ratón. A ambos cultivos los sometieron al vapor de los cigarrillos electrónicos y vieron cuál era la expresión de los factores del receptor de activación plaquetaria en cada una de esas células. Entonces encontraron que tanto en las células bronquiales humanas como en las células bronquiales del ratón se triplicaban la aparición de la expresión de estos receptores. Luego esto explica que el cigarrillo electrónico facilite infecciones respiratorias. ¿De acuerdo? El evali ¿Qué vamos a decir del evali? Ya en el año 2019 quedó clarísimamente demostrado que este daño alveolar agudo producido por el cigarrillo electrónico pues fue un grave problema. lo padecieron cerca de 3.000 personas en Estados Unidos y llegó a haber un 3% de mortalidad. Producción de obstrucción bronquial. Fíjense este es un estudio de hace tiempo que fue el primero que encontró que después de consumir un cigarrillo electrónico inmediatamente después se producía un incremento de las resistencias de la vía aérea, un incremento de la impedancia y una reducción de la fracción exhalada de óxido nítrico. Luego datos a favor de una obstrucción bronquial a corto plazo ya los tenemos y pronto aparecerán datos de obstrucción bronquial a más largo plazo. Y adicción al uso de los cigarrillos electrónicos. Vamos a ver, esto es un dato muy muy importante, tan importante que ya se ha hecho un metanálisis. Yo les recomiendo a ustedes que antes de que yo les explique el metanálisis lean a los autores de este metanálisis. Los autores de este metanálisis son todo un grupo que potencia la utilización de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Y ellos han hecho este metanálisis. ¿Cuáles son las características de este metanálisis? Pues que es un metanálisis de estudios clínicos en los que se utilizó cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. El objetivo pues es conocer la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos durante seis meses o más en el grupo de sujetos que dejaron de fumar y que habían utilizado cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. ¿Lo entienden todos ustedes? Pues estos fueron los resultados. Diecinueve estudios se analizaron que englobaban a un total de 7.700 fumadores. La prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos durante seis o más meses en el grupo de los sujetos que utilizaron cigarrillos electrónicos fue del 54%. La prevalencia de uso de los cigarrillos electrónicos durante seis o más meses en el grupo de sujetos que dejaron de fumar utilizando los cigarrillos electrónicos fue del 70%. Y cuando se pregunta ¿había diferencias entre utilizar cigarrillo electrónico con nicotina o utilizar cigarrillo electrónico sin nicotina? Pues no había diferencias. ¿Cuáles son las conclusiones que los autores de este metanálisis hacen de este metanálisis y escriben en este metanálisis? Pues estas son. Los cigarrillos electrónicos son una herramienta eficaz para ayudar a dejar de fumar. Se necesita más investigación para establecer factores que influyan en la variación y las implicaciones del uso continuo de los cigarrillos electrónicos. Estas son conclusiones de los autores. Fíjense ustedes que pongo de los autores que son autores del grupo de cigarrillos electrónicos. ¿Y cuáles son sus conclusiones? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? ¿Qué no están escritas ahí? Pues que los cigarrillos electrónicos puden adición, ¿no? Esa yo creo que es la primera conclusión que salta a la vista cualquier persona normal de las que estamos aquí, pues usted hace un estudio, tiene esas conclusiones y ¿qué dice? Pues los cigarrillos electrónicos producen adición, hay un 70% de sujetos que cuando los utiliza para dejar de fumar, después de seis o más meses los sigue utilizando, pues eso es que el cigarrillo electrónico produce adición, ¿no? ¿no? ¿o no? o es que yo estoy tonto, me he caído ahora, que no lo entiendo, ¿por qué no la ponen? Bueno, ya se pueden ustedes imaginar por qué no la ponen, ¿no? Porque defienden el uso de los cigarrillos electrónicos, pero es que todavía hay más. Se acaba de publicar hace unos días un ensayo clínico aleatorizado en el que se utiliza Vareniclina para tratar la adicción que producen los cigarrillos electrónicos. Este. Pero fíjense ustedes otra vez, autores de este ensayo clínico, es el grupo italiano que defiende desde hace mucho tiempo el uso de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Vamos a analizar este estudio. Características. Cuando ustedes leanlo, porque es que este es un estudio que va a pasar a la historia, cuando se analiza la introducción, estos autores reconocen que el cigarrillo electrónico puede ser tan dañino para la salud como los cigarrillos normales. Esto es la primera vez en la vida que yo lo veo reconocido por estos autores. Pero es que más, reconocen que el cigarrillo electrónico produce dependencia. Pero es que hay más. Claro, este grupo de sujetos ha tratado a muchos fumadores utilizando cigarrillos electrónicos para ayudarles a dejar de fumar. Y a la hora de hacer este estudio han reutilizado a esos fumadores que se han hecho adictos a los cigarrillos electrónicos y les han metido en este estudio para darles vareniclina para que dejen de fumar, para que dejen de utilizar los cigarrillos electrónicos. Y así lo ponen en el artículo. Ustedes léanse este artículo porque este artículo es la repanoche. Y es un estudio a doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Como Dios manda. Como hay que hacer los estudios. Este cuando prueban la vareniclina hacen los estudios como Dios manda. Cuando prueban los cigarrillos electrónicos ya los estudios no son como Dios manda. Pues fíjense ustedes, 140 sujetos que se aleatorizan a dos grupos, vareniclina a dosis y tiempo estándar, un grupo y otro grupo placebo. Los siguen durante seis meses. Los resultados, pues abstinente a los tres meses, los que utilizan mareniclina multiplican por 2.67 sus posibilidades de éxito frente a los que utilizan placebo. Resultados a los seis meses, pues más o menos igual. Pero no se crean ustedes que este es el único trabajo que está empezando a analizar cómo tratar a sujetos que son usuarios de cigarrillos electrónicos porque se han hecho adictos a los cigarrillos electrónicos. Hay otros muchos que están aquí, pero el primer ensayo clínico aleatorizado es ese que les he puesto. ¿Cuáles son, pues, las conclusiones que yo ya con esto acabo? No hay evidencia científica suficiente que soporte la eficacia de los cigarrillos electrónicos para ayudar a dejar de fumar. hay evidencia científica suficiente que soporta que los cigarrillos electrónicos no son seguros para ayudar a dejar de fumar. La evidencia científica actual sugiere que el uso de los cigarrillos electrónicos puede causar adicción. Vareniclina se ha mostrado eficaz y segura para el tratamiento de la adicción a los cigarrillos electrónicos en un estudio bien controlado. Nada más. Muchas gracias por la atención que me ha prestado. Gracias doctor Carlos Jiménez por su excelente disertación. Sí. Y empezamos con las preguntas. Muchas gracias doctor Carlos siempre excelente. Le quería preguntar un detalle de esos estudios que soportaron el metanálisis de Cochrane. Ellos cómo hacen la evaluación de la adherencia ya la hacen por medición de hipotinina la hacen por registros autorregistros de los pacientes o cómo hacen la evaluación. En los estudios que muestro aquí la adherencia la han hecho simplemente en las distintas revisiones que hacían esos pacientes cuando en los dos estudios llamaban a los pacientes no venían ellos a la consulta pues cuando les llamaban a los pacientes en las distintas revisiones les iban preguntando por el uso que hacían o no hacían de la medicación que se les había dado y de ahí sacan la adherencia. Porque no hay una medición más efectiva y más objetiva si no estaban utilizando adicionalmente cigarrillo convencional. podrían utilizar cigarrillos convencionales lo que pasa que verdaderamente la adherencia era preguntarle si estaban adheridos al tratamiento que se les había prescrito o no y después cuando medían abstinencia ahí sí que preguntaban si utilizaban o no cigarrillos convencionales. De hecho algunos de los que estaban abstinentes en el grupo de los cigarrillos electrónicos también estaban utilizando cigarrillos convencionales. Bueno muchísimas gracias este tema me apasiona pude ser parte del grupo de investigación de la Fundación Santa Fe para el artículo que presentamos de prevalencia en universitarios de consumo de cigarrillos electrónicos y esto solo es muestra de que la historia se está repitiendo de que el tabaco empezó así y no lo hicieron o no lo mostraron hace más de 60 años como algo inocuo algo que no hacía daño y sociedades científicas en ese momento dijeron que no hacía daño y estudios como lo que nos está mostrando el doctor nos están diciendo que se está repitiendo la historia y que efectivamente hay un daño hay una pandemia que no solamente está afectando al sistema pulmonar estamos afectando acá al sistema nervioso central también con todas estas sustancias porque además se está demostrando que estos dispositivos electrónicos específicamente son la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias psicoactivas cannabis fentanil getamina muchísimas otras sustancias que no me la pena mencionar pero es la oportunidad para que en estos espacios nosotros también nos empoderemos de este tema ya hoy no podemos concebir una historia clínica que no tenga este antecedente y este es el primer paso no solo es tabaco tampoco tenemos claro de qué se tratan estos dispositivos son vapeadores la doctora nos dijo específicamente no les digamos así problemas de nominación problemas de riesgo así que me parece increíble y solo quería dar la anotación que estos espacios son espectaculares y el estudio que hizo la doctora ya lo quiero leer estoy de verdad extasiada porque tenemos un problema y no lo estamos reconociendo y no sabemos en 5, 10 o 15 años qué población va a tener enfermedades obstructivas y cáncer de pulmón y creo que estamos a tiempo todavía de hacer algo para que nos repitamos la historia así que mil gracias por esto gracias doctora por todos esos aportes ¿alguna otra pregunta? bueno buenos días muchas gracias por su conferencia doctor y pues quisiera hacer un comentario y es la preocupación en términos de metodología de la investigación y de los comités de ética para aprobar ese tipo de estudios si ya viene el desenlace pues puede ser dejar o no dejar de consumir tabaco pues ya se tenía como un antecedente y una evidencia clara de los efectos que traía el cigarrillo electrónico entonces creo que es una preocupación grande en frente a esos comités de éticas y o sea se está tratando de dejar esa evidencia tan clara que está respecto del cigarrillo electrónico para realizar ese tipo de estudios entonces es una preocupación también grande de los entes reguladores y tanto nacionales como internacionales a mí sin dudas este aspecto que usted está señalando a mí me preocupa muchísimo fíjense ustedes que yo he hecho mucha hincapié a lo largo de mi intervención en decirles estos dos estudios que son la base de todos los metanálisis que se han hecho para medir la eficacia de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar ustedes fíjense los dos estudios que yo les he puesto aquí son la base de la que salen esas conclusiones y fíjense ustedes esos dos estudios son malísimos o sea pero malísimos si ese estudio lo hace cualquier individuo normal y lo manda al New England o lo manda al Lancet no se lo publicarían o ustedes creen que se lo publicarían no se lo publicarían y por qué Lancet y New England publican esos artículos es que no lo puedo entender es que no lo puedo entender es que es que en el artículo en el artículo de New England este que al cabo del año de seguimiento hay un 80% de fumadores que han dejado de fumar utilizando los cigarrillos electrónicos y siguen utilizando el cigarrillo electrónico si ustedes leen la discusión ese punto ni se analiza o sea no se dice siquiera que una cosa preocupante es que el 80% de los sujetos que utilizaron los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar lo sigan utilizando un año después ¿no? ustedes imagínense que que sale ahora una nueva medicación para dejar de fumar y que se prueba en un ensayo clínico y que en ese ensayo clínico se demuestra que los sujetos dejan de fumar con esa nueva medicación pero que el 80% de ellos se hacen la siguen utilizando un año después eso sería permitido ¿me entienden ustedes? eso seguramente que esa medicación pues porque readición la paran y dejan de que se o no que es esto lo que pasaría ¿no? pues con los cigarrillos electrónicos no pasa y sigue es que esto no puede ser es que lo tenemos que parar o sea es que esto es amoral es que esto no tiene ética y lo que dice este señor estoy totalmente de acuerdo a mí me preocupa muchísimo por eso he hecho tantísimo hincapié en decirles New England y Lancet o sea que es que son dos revistas potentísimas ¿por qué lo publican eso? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues no quiero ni pensarlo pero piénsenlo ustedes los que somos tontos que tontos tampoco somos ¿no? ¿por qué? pues no vamos a decirlo en fin es una cosa muy usted también lo ha dicho nos estamos enfrentando al principal problema que hay en este momento los cigarrillos normales van a pasar a la historia lo que va a aparecer lo que ya está es el cigarrillo electrónico y los calentadores de tabaco de aquí a 20 30 años como mucho el cigarrillo electrónico lo fumarán en África y el resto cigarrillo perdón el cigarro el cigarro convencional en África y el resto cigarrillos electrónicos y dispositivos y los calentadores de tabaco y ese va a ser el asunto y ese va a ser el asunto así que este artículo de vareniclina como tratamiento eficaz para luchar para combatir la adición de los cigarrillos electrónicos va a ser uno de los pioneros ya lo verán ustedes en fin es una lástima un comentario doctor Jiménez agradeciéndole por su excelente presentación y es eso es que leemos los clínicos si los clínicos leemos Lancet y leemos New England y nos quedamos con el titular si leemos el abstract y nos quedamos con el mensaje final sin entrar en el detalle que muy bien mostró el doctor de cómo cómo se hizo el estudio un comentario y el segundo es que no leemos ciencias básicas si nuestro artículo está en una Q1 pero es un artículo de una población muy estrecha y hemos tratado de sacarlo a un lenguaje donde los clínicos porque nosotros no leemos Nature ni Cell ni la revista de ecotoxicología donde publicamos ni Frontiers en Genetics entonces pues creo que también es nuestra tarea recalcando esto hacer todo lo que se denomina apropiación social del conocimiento y es sacar el detalle de esto para llevarlo a nuestras comunidades científicas académicas a nuestras familias para mostrar la evidencia porque pues esto si tiene muchísima más divulgación Doctor quería saber su opinión sobre los comentarios la industria tabacalera está migrando la digamos que la adicción a la nicotina en una forma de suministro diferente hoy por hoy ya no es el cigarrillo convencional sino son estas sustancias y probablemente vengan otras cosas más adelante porque realmente ellos van mucho más adelante de lo que nosotros estamos o sea ellos ya tienen analizado su mercado a 50, 100, 200 años como qué recomendaciones podrían ser las principales para vamos para estas generaciones nuevas de médicos estudiantes los niños de los colegios porque hoy por hoy estamos viendo que los niños están usando métodos alternativos de 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 consumo de nicotina incluso y en formas de presentaciones que son pues incluso por ahí hay una hay un aparático que parece una USB y que el papá el que lo ve lo ve como una USB pero no sabe que es un método de consumo de nicotina que cómo podríamos abordar ese tema nosotros en un país como Colombia con tantas limitaciones pues es un es un problema grave es un problema grave porque la así como la la investigación en las nuevas formas de consumo de tabaco los cigarrillos electrónicos los calentadores de tabaco va rapidísimamente la legislación para controlar esos productos va lentísimamente en este momento tenemos una buena legislación en un buen número de países que son capaz que es capaz para controlar el consumo la distribución la publicidad de los cigarrillos normales de los convencionales pero sin embargo la actual legislación en muchos países no es capaz de controlar la venta la distribución la publicidad de esos cigarrillos electrónicos ustedes aquí lo comentaban que tienen algún problema nosotros en España también lo tenemos en España tenemos una ley para regular el consumo de cigarrillos convencionales muy buena pero en España hay publicidad de cigarrillos electrónicos no la pueden controlar en España se puede fumar cigarrillos electrónicos en ambientes en ambientes cerrados no lo pueden controlar hay una publicidad de los calentadores de tabaco agresiva toda dirigida a los jóvenes y eso no se puede controlar eso es un problema gravísimo gravísimo que de alguna manera hay que empezar a controlar doctor muchas gracias por su excelente presentación y la doctora Cañas yo quería hacerle una pregunta respecto también a la magnitud de la exposición históricamente sabíamos por ejemplo que la EPOC y uno de los criterios de la EPOC era pacientes mayores de 40 años inicialmente con un índice paquetes año de 30 luego lo bajaron a 10 y bueno ahora estamos como modificando un poco algunas condiciones pero la magnitud de la exposición con el cigarrillo electrónico por la cantidad de sustancias pues ya vemos que es mucho más alta es una carga de diferentes sustancias pues elevadas a la N potencia tanto así que es mucho más frecuente o los primeros casos descritos son más de enfermedad intersticial que alveolar o bronquítica pero pues el pulmón no aguanta tanto o sea ha sido muy benévolo con la EPOC pero probablemente esto no cree que tengamos que redefinir además la enfermedad pulmonar de vía aérea de la EPOC relacionada con el tabaquismo inicialmente ahora con el cigarrillo electrónico para tratar de visibilizar estos pacientes mucho más temprano porque probablemente no no se manifieste la enfermedad sino hasta dentro de 30 años de exposición y pues eso va a ser un problema de salud pública a largo plazo es muy importante empezar a hacer estudios a ese respecto ya hay algún estudio ha hecho a nivel molecular muy similares a los que ha hecho la doctora que son para a nivel de cáncer de pulmón este sería para a nivel de EPOC y sí que se ve que en algunos fumadores de cigarrillos electrónicos ya aparecen lesiones en las células epiteliales bronquiales que son muy próximas a las que se manifiestan a los comienzos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el cigarrillo convencional entonces esto es una cosa que hay que seguir investigando y que es fundamental que cuanto más datos tengamos y más datos puedan ser enviados a la población general para que se percaten que fumar cigarrillos electrónicos es tan malo como fumar cigarrillos convencionales y sobre todo a nuestros políticos para que pongan en marcha campañas de control por la intervención sí al doctor Carlos Jiménez y al resto de conferencistas doctora Cañas muchísimas gracias y nos vemos en unos minutos en el siguiente bloque por favor aplausos aplausos Gracias por ver el video.